Muy buenos días a todos y bienvenidos a Cantabria por la mañana en este jueves día 2 de junio en el que comenzamos el programa a una hora poco habitual, 1 y 8 minutos de la tarde después de esa conexión desde Roma. Y lo hacemos para ofrecerles además una cita que va a tener lugar este sábado día 4 de junio a las 8 y media de la tarde. Una cita con el 30 aniversario del coro a capela del cual me acompaña hoy su director Manuel Galán. Muy buenos días. Buenos días y perdón por la voz. Bienvenido Manuel. Un concierto del que luego vamos a hablar porque va a tener un contenido significativo y especial para conmemorar este 30 aniversario, pero lo primero es trasladarnos a los inicios de este coro a capela. ¿Cuándo y dónde nace el coro a capela? Pues nace tal que un 6 de junio del 86 en que finalmente decidimos darnos a conocer al público. Llevábamos unos meses antes pues que nos reuníamos, nos veíamos, cantábamos en navidades, algunos villancicos en algún sitio y tal. En fin, un poco el gusanillo que teníamos dentro de cuando habíamos estado anteriormente en algunos coros donde nos hemos conocido. El grupo se formó de personas que habíamos convivido en el coro universitario, con ningún trenave, años 74, 75, 76, 70 y tantos. Y luego ya aquí se transformó en Coral de Santander, pues de nuevo conocimos a más personas. Y bueno, pues pasados unos años, estas crisis que ocurren a veces, pues dejamos de estar en ese coro, un grupo nutrido. Y después de un tiempo, pues decidimos que, bueno, podríamos probar hacer algo parecido a lo que hacíamos entonces. Y así nació a capela. ¿El nombre de a capela de dónde viene? Pues pensando un nombre así que no tuviera tampoco una significación de ningún santo, ni de ningún lugar, ni de ninguna cosa así como a veces pasa, ¿no? Pues al final pensamos que el modo en que íbamos a interpretar la mayoría de los repertorios eran el modo a capela, que tanto se dice. Cantar solamente a voces y sin instrumentos. Entonces, así surgió. ¿Nos llevamos a capela? Pues vamos, llevamos a capela. Nos gustó y así quedó. Actualmente, Itagra, 30 años de historia, ¿quiénes componen actualmente el coro? Pues se puede decir que casi la mitad de los componentes actuales son componentes que estuvieron en su inicio. Algunas personas estuvieron, marcharon, volvieron. En fin, nos hemos reencontrado en la capela durante algunos años. Muchas personas que nos conocimos anteriormente, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces por trabajo, por cosas, por historias, pues tal, la gente deja de tener tiempo o las ganas o otras circunstancias. Y bueno, pues curiosamente, la mitad de la formación se puede decir que todavía mantiene esos lezos con ser los iniciadores, ¿no? Una formación que no se dedica a esto del mundo de los coros de manera profesional. Cada uno tiene su trabajo. ¿Cómo organizan los ensayos? ¿Cómo se preparan para un concierto como el de este sábado? Pues a ver, yo creo que tenemos un espíritu ya creado con una cierta escuela. En ese sentido, pues hombre, sabemos trabajar las obras, las partituras, con un carácter, se puede decir, mirando hacia los profesionales, ¿no? Y a ver, nuestro repertorio además es música clásica, no es música regional, popular o tal. Con lo cual, siempre, y más ahora con las nuevas tecnologías, tenemos la ocasión también de ver cómo se interpreta por los mejores coros del mundo, ¿no? Entonces, eso también te hace un poco tratar de poder imitar la forma interpretativa, poder optar, elegir qué te gusta más, qué te gusta menos, de qué eres capaz de conseguir o de qué, digamos, dices, no, esto es impensable, ¿no? Entonces, el trabajo se hace dos veces a la semana, como la mayoría. Enseñamos de ocho y media a diez, un par de veces a la semana, en un lugar, un recinto que siempre ha sido, pues un lugar que nos ha cedido, o una parroquia u otra, un sitio así, por tener amistades con los párrocos, ¿no? En San Pablo, una gran temporada, y actualmente estamos en la Iglesia del Cristo, que tiene un salón parroquial, que en su tiempo conocimos algunos como cine, ¿no? Y bueno, pues en ese salón, ahí estamos a nuestro aire, y en un lugar que cuando salimos del ensayo, pues ves el lugar más magnífico de Santander, ¿no? Entonces, bueno, al final, ese es un poco el trabajo, digamos, serio, responsable, de una escuela ya que tenemos de mucho tiempo, y tratando de conseguir, pues una interpretación lo más digna posible de la música clásica. Ese es nuestro ámbito. A veces dicen que efectivamente sonamos, bueno, cuasi profesionales, y eso es un gran halago que nos hacen. Un repertorio que, como comentas, está formado principalmente por piezas de la música clásica. En general, ¿cómo definiríais el repertorio que soléis...? El abordaje que hemos hecho, incluso, ha ido un poco históricamente con el coro evolucionando, ¿no? En nuestros inicios, es verdad que nos centramos mucho en lo que era la época del Renacimiento, que nos costaba mucho, porque además lo hacíamos creemos que bastante dignamente y bien, y luego, bueno, pues era un poco también la época del barroco, ¿no? Esa era un poco la fase. Después tuvimos una segunda fase en que descubrimos la música romántica, que requería ya otras cuestiones de interpretación, de capacidad para ir y viajar por algunas armonías nuevas, unas cuestiones ya, digamos, de sensibilidad interpretativa y gente distinto. Y en los últimos periodos estamos un poco descubriendo, pues lo que es la música actual, la música actual para coro, que, bueno, pues viene de la mano de compositores que tienen treinta y tantos, cuarenta y tantos años, que han nacido en la década de los setenta y que realmente a nivel internacional, pues son los que ahora están pitando, porque hacen una música muy agradable al oído, muchas veces fácil o muy difícil de interpretar por los coros, y que realmente, bueno, pues estás descubriendo que eres capaz de hacer una música que no existía, cuando casi casi, cuando naciste, pero sobre todo que te está aportando una nueva visión de la música coral realmente preciosa, y que el público además también se sorprende de estas nuevas músicas, por decirlo así, que no son la típica música contemporánea, extraña, rara, difícil, no, no, al contrario, es una música, yo a veces lo defino como una especie de neorrenacimiento, porque de nuevo encuentras las polifonías clásicas habituales, pero tratadas de una forma diferente que les hace ser totalmente sorprendentes, muy agradables al oído y con una imagen, pues eso, visual muy actual, muy novedosa. El coro a capela no solamente canta, Manuel, porque habéis estado dentro de proyectos de difusión, de música clásica, también de investigación, e incluso habéis estrenado obras de autores cántabros. Sí, es una de las cosas que también nos podemos sentir un poco orgullosos, ¿no? O sea, cuando viene un compositor de cierto relieve ya, reconocido, alguien que, bueno, pues está obteniendo premios nacionales e internacionales, y te dice, oye, me gustaría que me estreneseis una obra que he compuesto hace un año, dos años, o tal o cual, ¿no? O sea, entonces, bueno, para nosotros es el, digamos, estos premios que nos da a veces la vida, ¿no? Y descubrimos, pues lo que es el autor, le conocemos, convivimos con él, y vamos haciendo amistades de compositores, y luego esas personas que te pusieron en ti esa confianza para poder hacer su música y hacer la realidad, ¿no? Porque al final, quien escribe y se hace una idea musical, hasta que no la oye, en realidad, pues no. No es, vamos, no toma vida, ¿no? Ese pentagrama. Y bueno, pues sí, hemos tenido eso. Antonio Noguera, Esteban Sanz, Jesús Manuel Piedra, José Manuel Fernández, Luis Ángel Martínez, Juan Jauregui, ha sido un compositor que nos ha, vamos, nos ha dado multitud de obras suyas para poder estrenar e incluso grabar, ¿no? Pues digo, esa experiencia es maravillosa, ¿no? Y luego, Juan Jomier, también que no se me olvide, nos enseñó a entrar en los mundos de la armonía nueva, pues sí, eso es también una cosa interesante de ver cómo ellos te aportan nuevas formas que hasta ese momento no habías ni sospechado. Y como adquieres el compromiso de estrenárselo, consigues al final entrar por su aro armónico y bueno, descubres un mundo que no conocías, ¿no? Y luego también, es verdad, bueno, pues la recuperación de algunos autores propios, ¿no? Ya fallecidos, como Jesús de Monasterio, algunas obras que tenía por ahí perdidas prácticamente, y bueno, el hecho de recuperarlas y poderlas cantar, porque la gente y los coros la conozcan y empiezan también a cantarla, pues también es un orgullo que podemos, digamos, llevar a gala en este tiempo. El coro no solamente ha actuado en nuestra región, sino que también ha salido de las fronteras de la comunidad autónoma. ¿Cómo son esas experiencias? Poquitas, porque yo os me digo que es que la gente que forma nuestro coro ya viaja mucho de por sí, y a veces el viajar con el coro, el estímulo está sobre todo en que vayas a cantar a un lugar, pues, original y que puedes aportar una música digna, que allí sea reconocida como algo, pues, de valor, ¿no? Entonces, bueno, sí, hemos pequeñas salidas. Lo más lejos que hemos llegado hasta ahora ha sido hasta Huelva, cuando fuimos a ver a Mons. Vilaplana, que fue un buen amigo también del coro cuando estuvo aquí en Santander de Obispo, y con motivo dijo, vamos a verla ahí abajo, vamos a verle, vamos a cantarle. Y, bueno, cantamos en su catedral, en la celebración eucarística y tal, y, bueno, pues, la verdad es que el hombre estuvo encantadísimo con nosotros porque fue todo un personaje para nosotros, ¿eh? Muy buen amigo y, además, una persona inteligente de la música, ¿no? Y tenemos un buen recuerdo con él. Bueno, a partir de ahí hemos viajado, pues, a Burgos, a León, a alguna zona del País Vasco, hemos bajado hasta Covarrubias, hemos bajado más abajo todavía hasta Ciudad Rodrigo, a Toro, en fin, nos hemos movido un poco, pues, siempre con relaciones de amistad con alguien, alguien que te ha conocido, que le ha gustado, tal, y al final hemos viajado en ese plan. Pero la verdad es que no es tanto el viaje como el hecho de conocer un lugar y disfrutar, muchas veces, de la acústica de ese lugar. Con lo cual, estamos tan contentos de ir a cantar a, pues, no sé, a Santa Eufemia, que está ahí en Cozuelos, un poco más allá de Gran de Campo, un sitio magnífico, una iglesia preciosa, con una acústica extraordinaria, como de ir a cantar a Castañeda o como de ir a cantar, no sé, a los jesuitas el próximo sábado. Encantados. Mientras el sitio suene bien y lo hagamos bien, la gozada es el interpretar música en un sitio... Antes ha hablado de una grabación, por el 15 aniversario del coro, precisamente grabaron un CD con lo que había sido lo más significativo del repertorio hasta ese momento. No sé si, además del concierto de este sábado, para el 30 aniversario, el coro tiene preparada alguna sorpresa. A ver, digamos, los actos de celebración del 30 aniversario se inician este sábado, ¿no? Dos días antes de cumplirse justamente la fecha, ¿no? Bueno, entre los proyectos que tenemos en este año, evidentemente, aparte de conciertos singulares o conciertos originales y tal, sí que está pensado el grabar un CD. Un CD que recorra un poco el tiempo desde ese 15 aniversario, la segunda mitad de nuestra vida. Y sí, hay esa pretensión. Hacerlo tranquilamente, como siempre, a nuestro aire, y buscando un lugar que nos sea también ameno, en el sentido de cómodo, acústicamente, para poder disfrutar de ese CD y que se haga lo mejor posible, porque es un recuerdo que tienes para toda la vida. Entonces, ahí tiene que quedar. Bueno, hemos visto en imágenes el cartel que anuncia ese concierto del 30 aniversario que va a tener lugar este sábado, a partir de las ocho y media, en la Iglesia de los Jesuitas, que vamos a poder escuchar. Manuel, no sé si se puede adelantar algo, o hay alguna parte que puede ser sorpresa para quienes acudan. A ver, la sorpresa viene de la mano de cuando el público se sienta y, bueno, algunos tienen una idea de lo que se va, o ven el programa y ya se hacen idea, ¿no? Pero, claro, la mayoría de la gente seguramente no tiene, digamos, tan fácil escuchar este tipo de obras que vamos a hacer. Un par de ellas son históricas del coro, tenemos un Madrigal de Monteverdi y un Abeberum de William Verde, que siempre interpretamos porque, digamos, es parte de nuestra singularidad, que refrescamos tiempos pasados y tal, con esas obras. Y luego, yo creo que la idea de este concierto es, sobre todo, recorrer esta última fase que decía antes de las nuevas músicas, ¿no? De interpretar músicas en las cuales ya no es el acorde habitual clásico de un do mayor o un re menor, ¿no? Si empezamos ya con las séptimas, con las disminuidas, con, en fin, todas unas versiones polifónicas que son más que ahora de la mano, insisto, de compositores jóvenes todavía, o de la primera parte de este siglo, cómo abrieron esa puerta a esta nueva interpretación de la música coral, ¿no? Aportando algunas ideas que luego han servido para que los que ahora están en, digamos, en la acción, pues, utilicen de una manera, se puede decir que habitual. Y, sinceramente, o sea, tanto para el público como para los que interpretan, para los que cantan esas obras, les aporta una visión absolutamente insospechada, hace 15 años, para nosotros, que íbamos a ser capaces de interpretar con esta serenidad, con esta tranquilidad, con este disfrute de la pieza, ¿no? Y, entonces, eso tiene ese pequeño viaje del resurgimiento de estas nuevas polifonías que ahora están en Boja, y que ahora están en la cúspide de la ola, ¿no? Para que nos sintamos un poco, pues, no sé, participes del momento actual, ¿no? Y que obras que están componiéndose hace un año, hace dos, hace tres, pues, tú puedas interpretarlas gracias a la tecnología que hay por Internet, ¿no? Eso te lo acerca muchísimo, ¿no? Y, bueno, pues, eso es parte de lo que podrá escuchar el público que asista a ese concierto, la música de ahora. Pues, felicidades, Manuel, por ese cumpleaños del próximo 6 de junio, y te agradezco muchísimo que hayas estado. Cuídate la voz, que el sábado hay que estar a tope. Cogí frío el sábado, el domingo en Laredo, mientras esperábamos para interpretar allí, y había unas corrientes terribles. Entonces, bueno, es lo que tiene. Hay que tener cuidado. Bueno, pues, hay que cuidar mucho la voz, y, como te decía, muchísimas gracias por haber estado ahí en el programa. Con este detalle, muchas gracias. Nos marchamos a unos minutos de pausa, pero enseguida estamos de vuelta.